Estamos de vuelta en 7 Magazine y, como os he prometido, vamos a hablar de las tendencias primavera-verano 2022. Por ello nos acompaña Álvaro Martínez, estudiante de diseño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Bueno, cuéntanos, háblanos de esas tendencias primavera-verano. ¿Qué se va a llevar este 2022? Este 2022 es color, pero vamos, llevado al extremo. Combinaciones de color, flúor, fuertes… todo tipo de color. Pero nos vamos a atrever a ponernos… Sí, sí. Vamos, no vamos a tener opción, no hay otra cosa. Claro, porque vas ahora a las tiendas de Inditex y ya todo es color. Todo color. Todo color. ¿Y qué más? ¿Qué más nos vamos a poder poner? Pues va a ser… bueno, yo creo que la ropa de esta temporada es muy básica, pero eso, llevada al extremo con el color y con los estampados y tal. ¿En cuanto a zapatos? Exagerado también, color, plataforma a lo máximo, en zapato plano, hebillas gordas… todo muy exagerado este año. O sea, todo exagerado. Todo. No vamos a pasar desapercibidos. Nada. ¿Bolsos? Este año, bolsos, sobre todo, se van a llevar los Moombag. No sé si sabéis cuáles son. Los míticos bolsos que se junta el bolso con el asa, así, que son como acolchados. Eso es lo que más se lleva este año. Bolsos de cadena de hombro, muchísimo también. Cada vez se está llevando más el bolso pequeño. Antes era el bolso gigante, ahora ya es cada vez más pequeño el bolso. Claro, y al final las personas normales nos fijamos en las influencers, ¿no? En cómo visten e intentamos copiar esos estilismos. Entonces, ellas son moda, realmente. Eso es. Ellas son la moda. Ellas son la moda. Eso es. ¿A ti, personalmente, qué influencer te gusta? La que más. Sí. Alexandra Pereira. Me encanta. Española, por cierto. Sí. Muy bien. Sí. ¿Y por qué te gusta ella? ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Me encanta. Me encanta que es muy natural y me encanta que es muy fiel a ella misma haciendo su trabajo. Quiero decir, a ella la representan ahora mismo las marcas más gordas del planeta, pero ella es muy fiel. O sea, no se pone un estampado que es súper mítico de cierta marca porque sea de esa marca. No. Ella va con esa marca de la mano, pero siempre muy fiel a su estilo. Estabas hablando de los estampados. ¿Se van a volver a llevar o no? Las flores sí, las flores sí. Sí, y estampados en general también. No sé si conocéis el estampado de Etro, por ejemplo, que es una marca. Es un estampado así como muy rococó, pero cada año lo hacen en unos colores o tan diferentes. Pues es estampado muchísimo. Luego el Tour de Jouge, el mítico de Dior, el que representa labores de la vida cotidiana, es estampado a tope también. Sí. Muy bien. Y también hablábamos de la sostenibilidad. Cuando ayer hablábamos por teléfono, tú me mencionaste la sostenibilidad. ¿Qué importancia tiene la sostenibilidad en la moda? Toda. Ahora mismo toda. Ahora mismo lo que se busca en la moda es hacer lo más sostenible posible porque, al final, la industria de la moda es la industria que más contamina del planeta. Entonces, lo que se está buscando es hacer todo lo más sostenible posible porque, al final, el planeta es donde vivimos y... Claro. Y bueno, vamos otra vez a Inditex porque, al final, Inditex copia todo de la alta costura, ¿no? Sí, bueno, no es que copie y tampoco de alta costura. Se basa en las firmas que hacen alta costura. Las firmas importantes, al final, sacan todos los años sus campañas preta porter, que es lo que vemos en las tiendas de estas marcas, y lo que a Inditex, al final, es basarse en ello. O sea, que es lo que todo el mundo deseamos, lo que llevan las influencers, que son la moda. Entonces, al final, lo que a Inditex es acercarnos a todo el mundo a ese tipo de prendas que no todo el mundo puede pagar. Hablábamos de moda femenina, pero ¿moda masculina qué se va a llevar esta temporada? Pues no va a haber mucha diferencia. O sea, cada vez se junta más lo masculino con lo femenino, cada vez hay menos unisex, cada vez hay menos diferencia entre ropa, pero bueno, si nos fijamos más algo más en lo clásico, al final, lo masculino va a ser este año mucho estampado, color y mucho cuadro y rayas. Este año hay muchísimas rayas. Son clásicas, pero es cierto que es es un básico en el armario de todo el mundo. Eso es. Yo tengo muchas prendas con rayas. Bueno, ¿y qué es eso del fast fashion? Que no hablabas ayer, porque yo no tenía ni idea. Pues a ver, el fast fashion al final es Inditex, es H&M, son todas estas cadenas de ropa asequible a la que todo el mundo podemos llegar, que se hace un uso cotidiano de ella, o sea, de que todo el mundo podemos... Tú eres estudiante de diseño, ¿te gusta Inditex? Me gustan, sí, los diseños de Inditex. Muy bien. Bueno, ayer se celebró la Gala MET, así que vamos a ver un resumen de lo que pasó en esa gala. Tras dos años de celebraciones descafeinadas a causa de la pandemia, ha regresado la Gala de los MET y lo hace por todo lo alto, convirtiéndose en una impresionante y sorprendente alfombra roja. La gala, celebrada en el Museo Metropolitano de Nueva York, ha tenido como hilo conductor el tributo a la moda norteamericana. Una temática que ha servido para que incontables celebrities de Hassan sin palabras con sus looks elegidos. Blake Lively y Ryan Reynolds, la pareja ejercía de anfitriona en la fiesta este año y, una vez más, se han convertido en los más admirados de la noche. Mientras el actor apostó por un elegante frac, la protagonista de Gossip Girl acaparó todas las miradas con un impresionante diseño transformable de Versace. Sarah Jessica Parker, icónica y siempre perfecta, dejó otro look para la historia, con un voluminoso vestido en maxi cuadros en negro, con el que la actriz homenajeó a la primera modista negra de la Casa Blanca, Elizabeth Keckley. Gigi Hadid, la top model, cumplió con su tradición de impactar, con un total look de Versace en color burdeos, al que no le faltaba detalle, con corsé, leggings y botas de charol, y un maxi abrigo estilo plumífero, muy del estilo edredón que tanto adoran las celebrities. Rosalía, si el año pasado dejaba sin palabras con su homenaje al mantón de Manila, esta edición ha vuelto a acaparar las miradas con un diseño de Givenchy en color champán, con encaje, transparencias y cola y gafas futuristas. Bueno, impresionante los estilismos de esta gala MED, ¿no? Que de hecho hacía dos años que no se celebraba por la pandemia, ¿verdad? Bueno, se celebró de forma medio virtual, pero no como ayer. No una gala MED. Bueno, cuéntame, háblame de esos estilismos. ¿Cuál fue tu favorito? El mío, Black Lily, de la chica de Gossip Girl, me parece impresionante. Es que todo lo que se pone, es que todo lo que se pone. Va casi siempre, al MED va casi siempre de Versace y es que la verdad es que, o sea, hacen un equipo, o sea, impresionante. Él lo tiene fácil, tiene un cuerpo y una planta. Bueno, y Versace. Sí, también. También Gigi Hadid, muy arriesgada, por cierto. Sí. ¿De qué iba? Versace también. Versace también. Sí. ¿Y ese estilismo te gustó? A mí me gustó mucho, sí. O sea, me encantó cómo reflejaron con el abrigo la temática de la Gala MED. ¿Cuál era la temática? La temática era la edad dorada de los Estados Unidos, que es cuando fue la revolución industrial y todo eso, que hubo gente que se hizo súper rica y tal, entonces era todo como súper exagerado, todo el mundo llevaba todo dorado, todo, porque la gente se hizo rica. Y entonces, con ese abrigo de Versace gigante, o sea, me ha encantado cómo lo han expresado. Iba muy arriesgada, ¿eh? Sí. Luego, otra que iba espectacular, Kim Kardashian. Es que, bueno, Kim también nunca defrauda. Joder, llevó un vestido de Marilyn, llevó el vestido de Marilyn Monroe, le hicieron una réplica para la fiesta de después, porque claro, ese vestido ha sido el vestido más caro de la historia, vendido en subasta por cinco millones, y solamente le dejaron el vestido para la alfombra roja. Luego, la que no me gustó nada fue su hermana, Kylie, no, Kylie. ¿Kylie de blanco? Sí. Iba de off-white. Es un diseño de Virgil, de la última colección de off-white. ¿Te gustó? A ver, a mí es que, a mí tan deportivo no me gusta, pero bueno, como diseño. Iba mejor Kim. Sí. Pues, Álvaro, ha sido un placer tenerte con nosotros en Siete Magazine. Espero que vengas muchas más veces. Yo también. Gracias. Nosotros continuamos y ahora nos vamos a ir hasta el pueblo de Cuzcurrita, porque el pasado sábado se celebró en este municipio el Tren del Tirón, y allí estuve yo. Vean, vean. Hoy hemos venido hasta Cuzcurrita, municipio riojano que ha finalizado el mes de abril por todo lo alto, lleno de actividades como esta que les vamos a contar a continuación, el Tren del Tirón, una iniciativa que ha atraído a cientos de visitantes a este pueblo riojano. Bueno, no hay mejor forma de finalizar el mes de abril que con este fin de semana lleno de actividades, ¿no, alcalde? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Efectivamente. Buenos días. Muchas gracias por vuestra presencia, ¿no? Y, como veis, es un día espléndido para hacer este evento que nos ha preparado la Asociación de Jóvenes, que tenemos que estar el Ayuntamiento y todo el pueblo en general, muy agradecidos a ellos. Y, nada, esperemos que salga todo el día bien. Hoy la actividad es hoy del tren, ha habido unos globos y mañana terminará con globos, o sea, de globos Oscar. Entonces, Fernando, que es el concejal de festejos y esto os explicará mejor todos los eventos que hay a continuación. Muchas gracias. Bueno, Fernando, cuéntanos. Hola, buenos días. Pues, hombre, en ausencia de Cristina y de representación de los jóvenes, pues le toca a un menos joven, ¿no? Entonces, bueno, las actividades que tenemos para hoy, como estáis viendo, pues disfrutamos de trenes turísticos por toda la población que nos llevan en un itinerario ya marcado a las bodegas participantes en el evento en las que se va a poder disfrutar de un pincho en cada bodega. Eso lo haremos desde las once y media hasta las tres y media de la tarde. A continuación, ya después de medio comer, digamos, pues hay hinchables, habrá música y luego la tarde termina con un espectáculo de luz y sonido por parte de Globos Arcoidis, el famoso Night Glove, que se desarrollará en el puente de la población. Me imagino que la gente del pueblo es súper feliz, ¿no?, con este tipo de iniciativas, con este tipo de actividades. Pues, hombre, ya después de lo que hemos estado viviendo en los últimos tiempos, la gente tenía ganas de despertar, de disfrutar, de relacionarse, digamos, y es lo que estamos viendo. Y, claro, ahora mismo, pues estamos viendo parte de la gente porque ya el recorrido ya está empezando a funcionar y, pues eso, en definitiva, disfrutar y hacer disfrutar a nuestros visitantes. Y no solo gente del pueblo, alcalde, sino también ha venido gente de fuera, ¿no? Efectivamente, bueno, tú verás, la mayoría, la mayoría de gente de fuera porque aquí estamos 520 habitantes, de los cuales estamos en una población ya más o menos mayor, ¿no? Aunque también hay... Hay gente joven también, sí, sí. Sí, porque tenemos una escuela que hay 16 chavalillos que la estamos conservando y la Asociación de Jóvenes, pues hay bastantes matrimonios jóvenes y, de todas maneras, nos vienen muchos habitantes de, o sea, muchos que tienen su segunda residencia aquí de Bilbao, que gracias a ellos también podemos hacer todas estas actividades. Encima el tiempo acompaña. Oye, hace solito, hace buen tiempo. Pues, hombre, lo teníamos ya también contratado. Suena mal y queda mal decirlo, pero lo teníamos ya contratado. Y tenemos la gran suerte de poder disfrutar eso de un buen día, de un plácido día. Y, además, es la primera vez que se lleva a cabo esta actividad, ¿no? Sí, esta actividad estaba prevista ya hace dos años, antes de, en la otra vida, vamos a decir. En la otra vida, sí. Y entonces se quedó ahí un poco pendiente de rematarlo. Y es lo que estamos haciendo en el día de hoy. Pues sí, desde Bodega Astovía, en Bodega Astovía estamos contentísimos de participar en esta excelente iniciativa que han tenido la Asociación de Jóvenes de Cuscurrita. Queremos darle la enhorabuena y que sepan que queremos seguir colaborando con este tipo de eventos, iniciativas, que creen sinergia entre negocios locales y, sobre todo, la gente que se apunte pueda disfrutar de las novedades que tenemos en las bodegas, se potencia la cultura del vino y también aprovechamos Bodega Astovía para dar a Qatar un vino más nuevo que tenemos en Bodega, que es Tobía Luz de Luna Crianza, que es 100% de Cuscurrita, de viñedos de Cuscurrita. Ahí en Bodega pues estamos todos entusiasmados, ya tenemos todo montado, la música puesta, o sea, hoy hay que disfrutar. Bueno, chicas, ¿de dónde sois? De Vivao. ¿Qué hacéis por estas tierras? Porque yo tengo casa aquí en Cuscurrita y pues las he traído aquí para que aprovechen un poquito. ¿Estáis disfrutando? Pues esto es lo mejor. Encima nos ha salido un día precioso y genial. La verdad que hoy todo acompaña. ¿Qué es lo que más se está gustando? El vino. El vino es lo mejor. Y los pinchos, ¿eh? Los pinchos. Y el ambiente, estamos todos de buen rollo, tal. Muy buen ambiente, muy buen ambiente con el tren y todo, yendo por las bodegas, muy bien. Muy bien. Al final, esto en Bilbao no tienes. Esto no hay en Bilbao. Así que os encanta La Rioja, ¿no? Sí. Yo vengo nada otra vez, cuando nos invite esta. Sobre todo, que disfruten del patrimonio de Cuscurrita. Las bodegas estamos ahí, estamos colaborando. Creo que es un evento bonito. Intentaremos estar a la altura y, sobre todo, que disfruten del patrimonio. Yo creo que es el patrimonio. Bueno, chicos, siento interrumpir. Qué bien os lo montáis, ¿no? Bueno, un poquito de vino, unas tapas para ir haciendo energía para lo que queda de día. Sí, porque es un día intenso. Intenso, todo el día. Vamos a disfrutar un poco del ambiente en la plaza de Cuscurrita e iremos a comer a un restaurante. Lo vais a pasar en grande. O sea, eso venimos, ¿no? A pasarlo en grande y a disfrutar del vino y de la gastronomía de la zona, que sin duda es lo mejor. ¿Había ganas ya de este tipo de celebraciones, de volver a disfrutar? Sin duda. Dos años con la mascarilla puesta, en casa, muchas veces no trabajando, teletrabajando. Pues, hombre, había muchas ganas de disfrutar con la gente, con los amigos y hacer planes como estos. Además del tren del tirón, en la plaza del pueblo hay diferentes puestos, como este, Agustina. Agustina, ¿qué nos ofreces? Pues, os ofrezco embutido de león, tengo también cecinas, quesos, tengo pancetas de La Rioja, que he traído, chorizo de jabalín de aquí de La Rioja. Productos locales muy buenos. Eso, son muy buenos. Aquí no se va a pasar hambre. No, pasar hambre no vais a pasar. Agustina, ¿y qué importante es que se lleven a cabo este tipo de iniciativas, este tipo de actividades, para que puestos gastronómicos, puestos locales, vengáis, ¿verdad? Claro, es muy bueno para nosotros porque es nuestro medio de vida. Dan a conocer los vinos de la zona, dan a conocer la gente, dan a conocer los pueblos tan bonitos que tenemos, el paisaje y, sobre todo, que la gente que se puede divertir, que puede pasarlo bien y que puede disfrutar en plan familiar, que es lo que necesitamos. Y en esta celebración también hay lugar para los más pequeños de Cuscurrita, ¿no? ¿Cómo os llamáis? Lucía. ¿Y tú? Héctor. Y el pequeñín Miguel, ¿verdad? El pequeñín se llama Miguel. Bueno, ¿y cómo lo estáis pasando? Muy bien. Muy bien, ¿no? Mucha gente en el pueblo, Lucía. Sí. Pero lo estáis bailando, lo estáis disfrutando. Sí. ¿Tenías ganas? Sí. ¿Dónde lo vais a montar luego? Decirle. ¿Dónde lo vais a montar? En el tren. ¿En el tren del vino? La verdad es que el vino está bueno y el día acompaña, así que fenomenal. Es muy buena una propuesta como esta porque visitar diferentes bodegas en el tren. Hay muchas actividades en un pueblo que a lo mejor no las tienes en una ciudad. Luego tenemos la actividad, ahora estamos disfrutando nosotros, luego tenemos la actividad infantil, o sea que hay para todas las edades. Venimos de Vitoria, pero una amiga mía tiene el bar en la plaza y hemos coincidido en que esta iniciativa era muy buena y nos hemos acercado. Así que hay turismo riojano o total. Total. Nos gusta la rioja de vino. Bueno María, me he colado en tu cocina, creo que estás muy ocupada. Sí, mucho. Mucho, ¿no? Buenos días. Buenos días. ¿Cuántas croquetas estás preparando? Mira, la previsión que se había hecho de un principio son para mil comensales, mil pinchos, mil vinos, entonces dos mil croquetas, dos para cada persona, mil croquetas. Pero la previsión se ha quedado en unos 700 pinchos, de momento. ¿Podrán repetir? Y es que María, el vino sabe mejor si lo acompañamos. Por supuesto. Eso es un hecho. Y además aquí en la rioja el vino nos acompaña en nuestras vidas y qué mejor que hoy. Una croqueta de croquetas y presumida. Croqueta y presumida en República Argentina número 2 en Logroño. Allá nos podéis encontrar. Una de las mejores croquetas de la rioja, ¿no? Pues primero estarán las de mamá y luego estarán las de croqueta y presumida. Seguro que sí. Pues muchísimas gracias. Te dejo aquí trabajando. Muchísimas gracias a vosotros por acompañarnos en este día y esperemos que se consolide y podáis venir. Muchísimos años más. Desde luego que sí. Gracias. Gracias. Bueno, ya han visto lo bien que me lo pasé en Cuzcurrita. Y ahora es turno del programa de Renques que se estrena esta noche a las 10 y nos acompaña nuestro compañero que va a ser el presentador Rubén Laparra. Hola, bienvenido. Encantada de que estés aquí. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada. Bueno, ¿qué me puedes contar de este programa que se estrena esta noche a las 7 de la rioja? Renques. Pues la verdad es que quiero aprovechar también para hacer un poco llamamiento, ¿no? Esta publicidad. A que vean este programa. Vamos a abordar muchos, muchos temas. Como sabemos, la rioja en un alto porcentaje vive de la agricultura, de la ganadería, el vino, la denominación rioja. Vamos a poder ver ovejas, vamos a tratar el tema porcino. Podemos hablar también de las ayudas de la PAC. Y dos temas, sobre todo, quería destacarte que vamos a hablar esta noche de ello en profundidad. Es del lobo, ¿no? Que todos los problemas, los ataques que están realizando, sobre todo en la parte de la sierra. Y también los daños que ocasiona la fauna cinegética, sobre todo el conejo. Hay muchas plagas del conejo ahí sobre población. Y lo vamos a ver, sobre todo, en el tema del cereal, pero que también ataca a las viñas. El conejo, hablo del conejo, como también puede ser el corzo o mismamente también los jabalíes. Pero no te quiero anticipar muchas más cositas. También, bueno, te puedo decir que vamos a conocer a Álvaro, un ganadero de la sierra. Una historia muy, muy emotiva. Álvaro dejó todo. Él tenía un bar, le iba muy bien. El bar del pueblo, de Canales de la Sierra. Y lo dejó todo porque la apasiona la ganadería ovina. Y lo dejó todo, invirtió todo en comprar unas 500, creo, aproximadamente, ovejas y dedicarse a ello. Que la apasiona, realmente nos decía. Y Rubén, ¿cómo ha sido grabar este primer programa de Renques? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, lo que más te ha gustado? Pues ya te digo, hemos ido a Canales de la Sierra, por ejemplo, al último pueblo de La Rioja, ya colindando con Burgos. Sobre todo, conocer, ¿no? Esa La Rioja más profunda que le digo yo. La naturaleza, historias. Un trabajo complicado, invertir mucho, mucho tiempo, pero que realmente yo creo que es gratificante. Tanto para mí, como para toda la gente que está detrás, como para el espectador que va a poder conocer una gran variedad de temas. ¿Y cómo está el sector en la actualidad? ¿Qué nos puedes contar? Pues creo que, como todos sabemos, tanto la agricultura como la ganadería no pasa por su mejor momento, no pasa por sus mejores días. Sobre todo, pues eso, por el tema de los precios, la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia al pueblo ucraniano, pues afecta a todos los mercados. No nos podemos olvidar de la ganadería y de la agricultura. El gasoil, la electricidad, todo ello hace que repercuta, por así decirlo, a la hora de producir la siembra, el cereal, la viña, la posterior en septiembre, cuando sea la vendimia. Todo, todo, todo se va a ver afectado. Y Rubén, ¿has podido coincidir con gente joven que se dedique a la agricultura, a la ganadería? Pues justamente el caso que te contaba de Álvaro, es joven ganadero, tendrá unos 30 y algo, creo que si no me equivoco hasta los 40, 45 por ahí, es joven ganadero. Y la verdad es que te encuentras con historias muy emotivas, te lo pueden contar, lo puedes escuchar, cómo está el tema, pero cuando lo ves desde dentro, en primera fila, por así decirlo, sientes a las personas de cerca, realmente te das cuenta, empatizas y te das cuenta de la situación que están viviendo, que como comentábamos, ahora mismo no es la mejor en estos dos sectores. Tú estás en Renques, yo estoy en Qué Vida, qué importante que apuesten por nosotros, por gente joven para presentar este tipo de programas, al final pueblos, ganadería, agricultura, que son trabajos que en la actualidad no los elegimos, entre comillas, la gente joven. Y nos estamos acercando a estos sectores, al pueblo, a la ganadería. Por supuesto, es que no hay que restarle importancia a este tipo de temas, por ejemplo, tenemos la despoblación, este tema que también lo dejamos un poco en segunda fila y no tiene que ser así, yo creo que ver a personas jóvenes... Pero a nivel personal, a ti, yo por ejemplo, estoy muy orgullosa de presentar el Qué Vida, de acercarme a los pueblos, tú a nivel personal, chico joven que acaba de salir de la carrera y que ya tenga un programa, imagino que es también muy gratificante, ¿no?, que apuesten por ti. Por supuesto que ver la confianza que te dan, el poder presentar un programa y que sea de esta magnitud, ¿no?, que para mí yo creo que son dos de los temas más importantes que tenemos en la actualidad, pues es muy gratificante, como decías. Estoy muy contento, muy ilusionado y la verdad es que con muchísimas ganas de poder ser el altavoz, ¿no?, por así decirlo, de la ganadería y de la agricultura de nuestra comunidad. Bueno, y me has traído un avance, ¿no? Por supuesto, si quieres, lo vemos. Hoy estrenamos programa, Renques llega a las 7 de la Rioja para contarles toda la actualidad de nuestra agricultura y de nuestra ganadería. Estos dos sectores son básicos para la economía riojana y desde aquí queremos ser su altavoz. Yo no puedo gastarme 20 para ganar 10. Lo puedo hacer un mes, lo puedo hacer un año, pero al final lo tienes que dejar. Bueno, Rubén, me he quedado con ganas de más, de ver más. Pues ya sabes, esta noche tenemos una cita a las 10 de la noche en las 7 de la Rioja. Renques, no se lo pueden perder, toda la actualidad ganadera y agrícola de la comunidad de la Rioja. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en 7 Magazine. Ha sido un placer y desde luego yo esta noche no me voy a perder, Renques. El placer ha sido mío y espero que nos sigamos viendo otras semanitas y te voy contando muchas más cosas. A mí no, a Silvia. A mí en qué vida. Los viernes a las 10, aprovecho para decirlo. Los jueves, los jueves. Bueno y ahora nos vamos a ir hasta la obra de Teatro Oceanía que se estrena este fin de semana en el Teatro Bretón. Mi infancia transcurre en el seno de una familia acomodada en un pueblo de Castilla. Un día recibí un regalo inesperado de mi padre. Era un precioso álbum de cuero y 10 sobres con sellos variados de países tan exóticos como Tanzania o Nueva Zelanda. Era un niño peculiar. Para mí el domingo era el cine. Me guardaba todos los programas que yo coleccionaba como si fueran tesoros. ¿Dónde coño está vuestra madre? ¡Tengo hambre! A las 6 de la mañana me espera la furgoneta en la plaza de Castilla. Por mi dignidad como ciudadano y por respeto a todos los que no pensamos como vosotros. Cuando todo esto se calme, quiero que le digas a Gonzalo que me gustaría volver a verle. La sensación que más recuerdo es la de pasear por Madrid cogido de la mano de mi padre, mucho más grande que la mía. Acabamos de ver ese adelanto de la obra de teatro de Oceanía y me he quedado con muchas ganas de ver más. Jorge Quirante, bienvenido. ¿Cómo estás? Director del Teatro Bretón, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué vamos a poder ver en el Teatro Bretón estos días? Pues estos días vamos a poder ver varias cosas, pero en concreto a la que hace referencia Oceanía es un montaje absolutamente entrañable que tiene como centro al director de teatro, de cine, escenógrafo, actor, guionista Gerardo Vera, que murió de COVID en el año 2020, en un momento en el que él se encontraba haciendo recuento de su vida y escribiendo un texto que en principio se pensaba que iba a ser novela y que terminó convirtiéndose en un monólogo teatral. En él, pues hace recuento a los 30 primeros años de su vida en un momento muy especial de la vida de este país. Gerardo Vera nació en 1947 y desarrolló una intensísima labor en el campo del teatro y del cine, pero vivió en una España muy convulsa. Él era hijo de un falangista y, sin embargo, pues él está atraído por un mundo que choca totalmente con el mundo del padre, con lo cual se produce a lo largo de su vida un desencuentro absoluto entre padre e hijo y que solamente en los últimos momentos de la vida de su padre se produce una cierta reconciliación. Y en este texto lo que viene a hacer es un ajuste de cuentas consigo mismo en relación a esa figura presente siempre en su vida, pero también ausente en su relación, que es la de su padre, una relación de amor y de odio. Está protagonizada por Carlos Hipólito, un maravilloso actor español. Eso es, además es extraordinario siempre en teatro, en la voz del Cuéntame, por ejemplo. Y es un actor maravilloso. En el Teatro Bretón hemos disfrutado. Qué orgullo tenerlo en el Teatro Bretón, que ha estado ya en otras ocasiones. Ha estado en muchas ocasiones. Además es un actor absolutamente entregado. Hemos tenido papeles memorables suyos. Yo recuerdo hace bastante tiempo un misántropo de Molière a cargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Pero bueno, hay cantidad de trabajos que hemos tenido. Pero este es uno realmente emotivo. Es un trabajo que él ha ido conociendo, porque Gerardo Vera quería que lo interpretase él. Pero él no estaba acostumbrado a hacer un monólogo. Y sin embargo, por la categoría del texto, que es muy sencillo, por cierto, pero que llega totalmente al corazón, porque claro, el personaje del que hablamos, Gerardo Vera, pues tiene toda una serie de contradicciones. Es homosexual, descubre su homosexualidad en un momento determinado en que no está reconocido en nuestro país de ninguna manera y supone un conflicto con su padre, que tiene una ideología muy concreta y que además es un jugador, se juega la fortuna familiar. Es decir, se produce... Una obra dura. No, pero se ve de una manera muy amable. Es realmente emocionante. Y el público que acuda lo verá y lo disfrutará. ¿Ya ha estado en diferentes ciudades de España? Sí, ha hecho temporada en Madrid. No en muchas, porque se ha estrenado hace un par de meses. Ha hecho temporada en Madrid y habrá estado en unas cuantas ciudades más. Ahora está en gira. Ha gustado mucho. He leído las críticas y ha gustado mucho. Ha gustado mucho y vamos, es un trabajo de los importantes que tenemos y que hemos tenido a lo largo de esta temporada. ¿Qué día has mencionado que se podía...? El día 6. Día 6. Día 6, es decir, el próximo viernes. ¿A qué hora? Siete y media. Siete y media. Perfecto. Pues tenemos una cita, todos los riojanos, con esta obra de Teatro Oceania. ¿Qué más vamos a poder ver en el Teatro Bretón? Pues esta semana hay dos citas con un ciclo que se inicia, un ciclo que programa Cultural Rioja, El mayo ya sea, se llama, y comienza con un gran concierto, el de Iván Melon-Lewis, pianista cubano que lleva fincado en nuestro país más de 20 años y en una formación de sexteto, pues podremos disfrutar de un concierto en el que se produce esa mezcla del jazz, de la música tradicional cubana, del flamenco, de diferentes líneas de trabajo para confluir en un jazz realmente potente. Iván Melon-Lewis, que ha sido nominado varias veces a los Latin Grammy. Eso es, y que lo obtuvo el año pasado, además, por su último trabajo. Y luego el próximo domingo hay un concierto, también en el Teatro Bretón, perteneciente al mismo ciclo, un concierto teatralizado, el viaje de Emma, en el que los más pequeños y los mayores, por supuesto, van a poder hacer un recorrido al mundo del jazz a través de los grandes nombres del mismo, de los instrumentos que se utilizan, de los diferentes tipos de jazz, es decir, un concierto que vendrá muy bien para los más jóvenes. ¿Y qué más vamos a tener las diferentes semanas? La semana próxima es una semana también muy importante porque hay una nueva cita el jueves con el jazz, el caminero Quinteto, el contrabajista, que tiene también un amplio recorrido y que también mezcla diferentes tipos de música para confluir en un jazz también de una fuerza importante. y otro concierto en el que también toca el jazz de alguna manera es Dulce Ponte, es una de las grandes voces portuguesas del Fado y de otras músicas que hace muchos años que no recala en Logroño y que inicia ahora la presentación de su último trabajo, se llama Perfil, y lo presenta por primera vez en Logroño, en nuestro país, en España, para hacer una gira a nivel internacional. Esto será el viernes de la próxima semana, día 13, a las seis y media de la tarde, y bueno, pues se intuye que será una de las grandes citas musicales, puesto que Dulce Ponte ha tenido una amplia repercusión en el mundo de la música en los últimos años y no así hace mucho tiempo que no visitan nuestro país. Nosotros tuvimos programado en el periodo de la pandemia un concierto que tuvimos que devolver prácticamente la totalidad de las entradas porque se suspendió y teníamos esa deuda que hemos querido cubrir ahora. Después, el sábado 14, tendremos una cita muy destacada para que los jóvenes y todo el público en general conecte con un tipo de teatro que aborda la sátira política desde el punto de vista del humor. Es una compañía que tiene diez años de existencia, es decir, es una compañía muy joven, catalana, que se llama La calórica, y que aborda, en su último trabajo en castellano, que se llama Las aves, pues aborda una adaptación muy especial de la obra del mismo título de Aristófanes, la comedia romana escrita hace veinte siglos, y que, sin embargo, goza de una enorme actualidad porque son dos personas individualistas que viven en una sociedad determinada pero quieren triunfar de una manera individual y no quieren someterse a las normas establecidas para lo cual salen de la ciudad en la que viven y convencen a las aves, literalmente, a las aves, a una abubilla, a un flamenco, a otras aves, para crear una sociedad en la que se permita la libertad individual y el crecimiento económico, personal, en detrimento del crecimiento de la propia sociedad. Y está planteado en una clave de sátira política, es una compañía que acaba de presentar su trabajo en castellano por primera vez en el Centro Dramático Nacional con las aves, y que nosotros vamos a poder disfrutar el sábado día 14. Muy presente el jazz, pero también las obras de teatro, así que hay para elegir en el Teatro Bretón. Sí, sí, y el siguiente domingo, ya por terminar el recorrido, el domingo día 15, trabajamos en otra línea, en la línea del teatro infantil, teatro para todos los públicos, para niños y niñas a partir de cuatro años, con circo. Un espectáculo que se llama Parade, el circo de los valientes, y una compañía con la que hemos trabajado desde hace alrededor de 15 años, con todos sus montajes. Este Parade, el circo de los valientes, es su último trabajo, es una compañía andaluza que ha tenido multitud de premios en todos sus trabajos. Nosotros hemos hecho cantidad de campañas escolares con esta compañía, y trabaja el campo del circo, del clown, de las imágenes, de la marioneta, del actor, y también de la música, que tiene un papel muy importante, en este caso, la música clásica siempre, en este caso, de los autores Satie, Stravinsky y Pulianc, para reivindicar el circo tradicional de siempre, el circo en el que los animales juegan un papel que es muy importante, y que son tratados con mucho rigor. Pues, Jorge, tenemos que finalizar ya, que no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde en 7 Magazine. Nosotros nos vamos ya, y lo hacemos con una canción de Iván Melón-Lewis. Gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal!